Hace 10 días, la última asamblea se hizo el martes y decidieron mantener la toma. Mañana va a haber otra asamblea, viernes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es así. Sí, buenas tardes. Nosotros estamos acá, la asamblea permanente de estudiantes de la Facultad de Psicología, de Musicoterapia y Terapia Ocupacional, desde el 3 de septiembre, ocupando 12 de las 4 que tiene esta facultad, la de Independencia y la de Hipólito Yrigoyen, en pos, digamos, de defender la educación pública, la universidad pública, que está peligrando, dado el ajuste en curso del gobierno de Cambiemos. Y nosotros tenemos un pliego de reivindicaciones, digamos, que ahora mis compañeros y compañeras pueden, digamos, detallar, pero puntualmente hoy también estábamos bastante atentos, atentas a lo que era la movilización y la puesta en juego del presupuesto 2019, donde hay un recorte bastante importante a lo que es la educación, el Ministerio de Salud y todo eso para destinarlo al Ministerio de Seguridad. Y algo muy importante para remarcar es que nosotros y nosotras estamos pidiéndole una reunión a nuestro decano, Jorge Viglieri, para el día de mañana a la mañana, dado que se está paseando por todos los medios de comunicación para justamente poder negociar, para justamente poder conversar de todo este pliego de reivindicaciones que hacía mención. Tomaron nota que el decano Viglieri ha hecho declaraciones y dijo que los militantes de la toma tienen una agenda delirante y autoritaria, que no le permitan a otros estudiantes venir a estudiar. ¿Ustedes tomaron nota de esto? Sí, sí, estamos bastante conscientes de las distintas dichos e intervenciones que está haciendo nuestro decano, justamente no escuchando, no haciendo caso a lo que los estudiantes, las estudiantes estábamos acá, junto a los docentes, luchando en pos de, como decía, de la universidad pública. Acá lo que estamos poniendo en juego, no hay ningún tipo de delirio. A una medida de un día para otro, nosotros nos estamos movilizando de principio de año en defensa. ¿Cuáles son los puntos concretos de la toma? ¿Cuáles son? A ver, las reivindicaciones que ustedes piden. Y las reivindicaciones concretas pueden ser algo bastante básico, como puede ser tener suministro de luz y de agua, como podrán ver adentro del hall, hay parte del hall que no tiene electricidad, por eso hay allá un grupo electrógeno, que no se nos corte el agua cuando estamos cursando, que no se nos caiga el techo, poder tener, digamos, las condiciones necesarias para poder cursar. Después las otras cosas son, por ejemplo, tener un edificio único. Después, otra cosa que ahí sí me gustaría que mis compañeras, para no apropiarme del tema, hablen de lo que es el protocolo contra la violencia de género. Hay distintas reivindicaciones que justamente no las podemos llevar a lo que es nuestro consejo directivo, porque justamente cerraron las puertas en una votación antidemocrática. A ver, el decano, entre otras cosas, dijo que, justificando esto que dijo que era una agenda delirante y autoritaria, que no le permitían a otros estudiantes entrar, ni a los docentes al edificio, que ustedes sacaban los pupitres, hacían clases públicas, y que le pedían, por ejemplo, que caiga el gobierno de Macri, que no se haga el acuerdo con el Fondo Monetario, que se apruebe la ley de aborto, ¿esto es así? Sí, igual el hecho de que no dejamos entrar estudiantes y profesores es totalmente... En primer momento se garantizaron las clases públicas, se dejaron entrar a todos los docentes, no docentes. Nosotros hablamos de abrir las oficinas administrativas, y es el decano el que no quiere que sigan funcionando. Y justamente con respecto al protocolo, estamos en una facultad donde no tenemos ningún espacio donde nosotros podamos denunciar un caso de violencia de género. Y tenemos a cargo de este protocolo, que en realidad no existe, a un señor que es Luisa Sebal y que está denunciado por contenido machista en su materia. Entonces es una vergüenza que nosotros no tengamos un lugar donde hacer una denuncia. Entonces sí, son todas cuestiones que no pueden seguirse dando en esta facultad, no podemos naturalizar que se nos cae el techo encima y que nuestro decano no se ha hecho responsable de eso, y dice que no estuvo al tanto cuando tuvo que ser hospitalizada la estudiante. Entonces, nada, se está diciendo que nosotros no estamos garantizando la seguridad de los estudiantes cuando es nuestro decano y son las autoridades que no están garantizando la seguridad de los estudiantes cuando se les cae el techo.